Dos, uno, ya está. Muy bien, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Aquí su servidor Juan José Guamán de Creative Manager el día de hoy saliendo en vivo. Bueno, aprovechando también que estamos en el mes patrio y también aprovechando también que tenemos un invitado muy especial, un invitado de chiclayo exactamente. Ya se los voy a presentar en un momento. También para aprovechar a conversar un poco y conocer la experiencia de ustedes, ¿no? Cómo les va yendo en el día a día y sobre todo, pues, qué les parece el contenido que estamos generando, ¿no? Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Creative Manager porque definitivamente yo solo no... Es imposible que una sola persona pueda hacer todo esto lo que ya venimos haciendo. Vamos a cumplir ya tres años como creadores de contenido. Somos una empresa legalmente constituida. A pesar de las diferentes dificultades que se tienen, nos mantenemos aquí firmes, como robles bien plantados, ¿no? Pero sobre todo muy decididos y claros en lo que queremos hacer. Así que yo quería en esta oportunidad, pues, aquí hablar un poco sobre política también, quizás, ¿por qué no? Hablar sobre la coyuntura social también, ¿no? Un saludo para Rosmer Bernoulli, un saludo para Ángel Sarmiento, para Nicolás González, ¿no? Que son también colaboradores del canal, yo estoy convencido de que cada uno de ellos se esfuerza también por llevar a cabo este contenido al nivel que ustedes quieren. Porque estamos también, creemos que las personas que siguen el canal, pues, son personas inteligentes, ¿no? Son personas críticas, son personas que no se dejan llevar nada más por cualquier información, sino que son objetivos, tienen siempre un comentario crítico, ¿no? Un comentario crítico que busca, pues, contribuir, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Este espacio lo que busca es contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Estamos también para denunciar? Por supuesto, ¿no? Si ustedes tienen algún caso que quizás quieran publicar, hacer público, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar sobre, por ejemplo, los problemas de la basura aquí en la zona de Vía El Salvador, ¿no? Ahora tenemos un problema si es que tú eres de Vía El Salvador, ¿no? Y tienes que todas las noches ir detrás del basurero, ¿no? Llevando tu costal de basura o tu bolsa de basura. O que quizás llegue a las 11, 12 de la noche cuando ya muchos están descansando. Estamos en época escolar, ¿no? Sobre todo los que tenemos niños en casa, sabemos que entre las 8, 9, máximo 10 de la noche ya el niño tiene que estar durmiendo, ¿no? Entonces, imagínate que es ahora, pues, uno está bien en cama cómodamente y llega a la basura eso de las 11, 12 de la noche con una bullaza, ¿no? Una bullaza. Y bueno, quizás otros detalles como el tema también de la delincuencia, ¿no? En fin, bueno, tampoco este espacio no busca asustar ni crear diferencias, ¿no? Todo lo contrario, buscamos que las personas puedan despertar el interés por analizar la situación, ¿no? No solamente buscar personas culpables, ¿no? No buscar solamente culpables, sino sobre todo buscar la solución al problema, ¿no? Y la solución al problema se lleva a cabo cuando tú haces un consenso de varias ideas juntas a varias personas con diferentes capacidades, con diferentes profesiones, para que cada uno desde su perspectiva pueda dar una solución, una propuesta de solución. Y bueno, esta edición, este pequeño programa que vamos a hacer el día de hoy, es básicamente, en principio, para conversar de todo, ¿no? Para conversar de todo y, sobre todo, para agradecer al equipo de Creative Manager. Así que yo, desde acá, yo les doy un agradecimiento público, ¿no? No solamente estamos en Facebook, por si acaso, también estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, ¿no? En casi todas las plataformas. Así que ahí nos pueden seguir, ¿no? En fin, gente. Bueno, a ver, voy a ver, me parece que... ¿Sí estamos al aire? Porque no veo la... A ver, vamos a ver una vez más. Gustavo, ¿me confirmas? Ah, ya, bacán, sí estamos, ¿no? Chévere, bacán, bacán. Bueno, muy bien. Bueno, les estaba diciendo que esta es una edición especial. El día de hoy tengo un invitado, mi amigo Felipe Melgar, él es un periodista chiclayano, que justo está por Lima, aprovechando, teniendo algunos temas personales que resolver. Bueno, decidimos acá hacerle una cortesia invitación y él muy amable accedió para que podamos, pues, acá charlar y quizás conocer un poco más también su experiencia, ¿no? Como periodista. Es un periodista freelance y ya con muchos años de experiencia ha tenido una currícula muy extensa, ha tenido la oportunidad de trabajar en varios medios locales también. Y, bueno, ya iremos poco a poco conociendo un poco sus conocimientos, sus perspectivas, ¿no? Sus comentarios. En fin, vamos a ir a un pequeño corte comercial, así que, si es que estás viendo esto y te gusta, pues, compártelo, ya sabes todo lo que tienes que hacer. Así que, ya volvemos. Nos han dicho que el Instituto Julio César Tello, desde Vía El Salvador, ha venido acá a la feria y está participando de la feria. Así que vamos a aprovechar que nos encontramos con el director del instituto para que nos den unas cuantas palabras, director. Palabras, por favor, para la gente de Lima Sur, Vía El Salvador, por favor. Muchas gracias, Juan José. Aquí estamos exponiendo nuestro producto del instituto llamado Marrumita. Es una máquina, es una joya semi-industrial que sirve para hacer la fabricación de productos alimenticios, como, por ejemplo, mermeladas se pueden hacer con esto, jabones, etc. Y, bueno, invitamos a toda la familia estudiantil de acá del cono sur para que nos visiten al instituto y puedan conocer en directo a los docentes, a los estudiantes y a los productos que hacemos aquí, tanto de los siete programas de estudio que ofrecemos en la institución, que es la administración de empresas, contabilidad, electrotecnia industrial, mecánica automotriz, secretario ejecutivo, mecánica de producción, electrotecnia industrial y computación informática. Gracias, Juan José. 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 Felipe, Felipe, por favor, saluda a la gente, a toda tu gente de las redes sociales, ¿no? Porque también eres un comunicador, ¿no? Bueno, eres un periodista formal, ¿no? Felipe, por favor. A ver, ¿me permite? A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¿Para qué lo has puesto? ¿Para qué lo has puesto? ¿Para servirlos, ¿no? ¿Para servirlos? ¿Para servirlos? Con la informática, ¿no? Y, bueno, el periodismo, ¿no? Siempre ha sido una de mis pasiones, ¿no? ¿Qué? Y, bueno, el periodismo, es un olhar-y, en realidad, ¿no? Y, bueno, en ambos lados, ¿no? Vamos a crear contenido porque tenemos las redes sociales y además es lo que a la gente le gusta. Explícanos un poquito para los aficionados del periodismo, como yo, que soy un aficionado al periodismo, que me encantaría en algún momento de mi vida quizás tener ahí algún certificado, algo que tú me comentabas. Entonces cuéntanos un poquito tu experiencia como periodista, antes, durante y ahora quizás hablando un poquito de tu futuro, porque también eres un comunicador independiente y ese es un proceso, ser independiente es más difícil todavía. Por favor, Felipe. Y justamente por ahí lo que pasa que, mire, en los medios de comunicación transmitimos emociones para empezar. Aquí estamos en televisión y hace un instante, no es lo mismo que estar en radio a veces, yo he estado más tiempo en radio. Bueno, puedo decir, acá, como te decía hace un momento, en Lima, me contrataron Ingenio Máximo Capuñá y Zarpán, en Padescán, dueño de Corporación Universal, exitosa noticia, puedo mencionar a Omar Castro, que en ese momento fue gerente, puedo mencionar a Junior Polo, que era mi productor en aquel entonces, Juan Quiñones, que ahora está con su propio proyecto, te diré, fue voz también comercial y una de las principales voces en IRP, muy aparte de lo que se puede decir. Como te dije, antes de esta entrevista, podemos hablar de todo y lo que vende es como uno es, como uno es, ¿no? Yo puedo decir que estoy ahorita hacia mi costado y de pronto, para los que vayan a ver esta entrevista, de pronto, detrás de esta pantallita, detrás de esta camarita, este pequeño lente, ya que nos puedan mirar, pueden estar muchos chicos, o no sabemos cuántos chicos y chicas, porque estamos ahorita en uno de los distritos, o por qué no decirlo, de pronto el segundo distrito más grande, no solamente de Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Como es Vía El Salvador. O sea, podemos estar al frente también de otros comunicadores, de otros periodistas, y otros periodistas independientes, o otros de pronto que lo quieren ser. Y como te decía, he estado acá ya en Lima anteriormente, ha sido la única vez, para recordar un poquito año 2012, que ingreso, voy a un evento en el Guaralí, imagínate, de madrugada, yo pensaba encontrar al dueño de Radio Unión, que hasta el día de hoy, no sé quién será, pero encontré a su administrador, ¿no? Creo que usted abarca varias carreras, dentro de ellas está ahora usted en comunicación. Entonces, bueno, fue así que me encuentro nuevamente por segunda vez, ¿no? Con don Inginio, y luego, bueno, llevo, piso la radio, lo demás es historia, Jaime Mandujano también en ese momento era mi director. Y bueno, diferentes motivos que no tienen que ver ya dentro de la función, a veces tú llegas tarde, te decía, y ya no te la perdonan, porque si usted llega tarde, uno ama la función, ¿no? Y no le puedes echar la culpa de tu desgracia a nadie, te decía. Entonces, de pronto puede llegar tarde, así te levantas a las 3 de la mañana. De pronto la chica te dijo, este, ya que nos quedamos un ratito, nos quedamos un ratito, no le puedo, yo soy así. Y entonces, de pronto llegaste tarde y te hace un informe, como te decía, ¿no? Entonces, son situaciones que pasan, como por ejemplo, en algún momento te puede tocar alguna entrevista, no digamos difícil, pero de pronto con algún delincuente, de los delincuentes que no faltan. Porque ese es el término, la palabra que tiene ahorita la sociedad, la mayoría del Perú, ¿quién cree en política? ¿Quién cree en los políticos, no? Anoche estuve con un candidato y te estaba comentando, ¿no? O sea, imagínate, tú puedes estar arriba y de pronto viene Felipe Melgar o X, ¿no? Y que también puede estar arriba, pero hay algo que en la imagen salpica, ¿no? Claro. Como por ejemplo, que aquí lo voy a decir, de un señor que llamaría de repente si hubiera un bloque aquí recordando la noticia, ¿no? Porque eso sufre también una parte del Perú que se olvida a veces, se olvida, ¿no? Se olvida de pronto de que don Raúl Díez Canseco le quitó la mujer a su hijo, ¿no? Yo dije, ¿qué tiene que ver mi vida personal, no? Pero por favor, si ya estás en, eres un personaje público, ¿no? Entonces, a veces se dan situaciones, como por ejemplo, que te decía, ¿no? Pasa de que te toca un entrevistado, que puede ser el señor que acabo de mencionar, y la entrevista se vuelve un poco... Hostil, hostil. Sí, difícil. Y eso te voy a decir, es uno de los mejores estilos. No te hablo solamente, por favor, no voy a decir lamentablemente cada quien, hay muy buenos, muy buenos y reconocidos colegas periodistas, pero ya depende de cada quien el estilo, ¿no? Podemos, por mencionar, ¿no? Entre Hildebrandt y Jaime Bailey, por decir, ¿no? Dos estilos totalmente diferentes, pero que, ¿no? Pero que de pronto son incendiarios, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay entrevistas que se dan así, en la función, pues, como te decía, si eres de una línea solidaria y anticorrupción, al menos, sobre todo, anticorrupción, no te van a faltar por ahí alguna amenaza, y de pronto, pensando en tu familia, de pronto en tu esposa, en tus hijos, quizás, bueno, en tu papá, en tu familia, ¿no? De primer grado, y mirando también tu pellejo, porque a mí me encantan, por ejemplo, mucho los gatos, y considero que ya me quedan, no sé, si cinco vidas. He pasado unas situaciones complicadas en las que a veces uno también tiene que, que pensando, como te repito, más allá que uno pueda amar la función, porque tú te has sentado aquí porque te gusta, ¿no? Sí, sí. ¿No? Porque te gusta sin que nos malinterpreten, porque te gusta estar en este pequeño set, te gustan las comunicaciones, y como te decía al inicio, detrás de esta pantallita, seguramente hay algunos chicos o chicas acá, que de pronto dicen la universidad, ¿no? Y a veces creen que con la universidad y no ingresaron, se acabó todo. Totalmente falso. Y una de las carreras, y en cualquier carrera también, sea, mira, profesional o no profesional, te decía yo ayer, el 80%. Si tú no tienes 80% de práctica, entonces no estamos hablando. Primero es que tienes que amar la función. No porque muchos dicen, yo soy titulado, yo soy colegiado, pero van a coger el micrófono, ¿me entiendes? O pisaron la universidad y con los, por favor, hay buenos catedráticos, pero como tal institución, ¿cierto? Hay porcentajes, digamos, de, ¿cómo le llamamos? De error, de equivocación, de pronto fue el profesor en la universidad, el alumno, ¿quién fue? Entonces hay una, una, un, ¿cómo te digo? Una, una evaluación antes de uno mismo, ¿no? Claro. Bueno, de entrar a la cancha, ¿no? Si tú vas a entrar a algo es porque, bueno, si eres diseñador, si eres, este, editor, ¿sí? Que no te falta. Y si a eso le agredamos, de repente tienes más, ¿no? Una columna más amplia, que se completa. Entonces, lo que quiero decir es, finalmente, es de que en toda, sea profesional o no profesional, tienes que amar lo que haces, ¿no? Y tener el 80% de práctica, que no lo digo yo nomás, ¿ah? Este, mi estimado Juan, Juan José, no lo digo yo nomás. Lo dicen los mejores, estoy seguro que, no sé si comparte parte de esa filosofía, lo dicen los mejores catedráticos, lo dice, te lo dice el profesor en el colegio, ¿no? Y, por ejemplo, un recuerdo, ¿no? Una anécdota de mi profesor de literatura, de comunicación. No es a pensar que yo era tan bueno, ¿ah? O sea, hay mucho, mira, por saber, ¿ah? O sea, entonces, ¿qué se considera? El esfuerzo, la intención y la gana que lo que tú vas a vender, porque finalmente todo vendemos, ¿no? En este caso yo vendo noticias, vendo avisos, tú también, y etcétera, etcétera. Lo que tú vas a vender tiene que competir en el mercado, tiene que, ¿me entiendes? Ya, si de pronto no eres, estás entre los cinco primeros, de pronto estás entre los diez, pero estás compitiendo. ¿No? Estás compitiendo y estar feliz con lo que haces. Y como te digo, ¿no? Que a veces hay situaciones complicadas y cuando un funcionario sea de pronto de acá en este distrito, o el presidente dice, la prensa independiente, ¿no? El periodista independiente. No necesariamente, señoras y señores, es el periodista titulado. Está respaldado por ley, ¿ya? Hay una federación, hay un curso que se llama Historia del Periodismo en la universidad. Yo he pisado la BAUSATE, por ejemplo, en el segundo ciclo. Está ese curso que se llama Historia del Periodismo para los chicos que les gusten la comunicación. Están interesados. Claro, que les gusten las comunicaciones. Entonces, poco a poco, como te digo, van a ir sabiendo y si preguntas, cuando tú preguntas, cuando preguntas, pues llegas, ¿no? Ese es un ejemplo de la filosofía, ¿no? Cuando tú preguntas el por qué, ya vas llegando un poco más a Roma, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener eso bien claro. El 80% de práctica y si te vas a decir, diciéndolo ya en palabras más populares, si te vas a jugar el pellejo que tienes que saber por dónde entras y por dónde sales. Claro, porque la corrupción, como diría en el departamento de Lambayeque, capital Chiclayo, mi norte querido, la corrupción es tanta ahorita, Juan José, que tú sabes cuántas amenazas hay contra los mejores periodistas. Digo los mejores, porque la gente sabe quién le demuestra sincera y total credibilidad, la gente sabe quién redacta cuando compra un periódico, y le está redactando una noticia, y está comprando, o está mirando en las redes sociales de pronto, y sabe quién le está informando con la cruda verdad. En paz descanse, como diría una de mis colegas, el Cholo Chafloque que recién se ha ido, ¿no? Y otros colegas más, ¿no? Claro. Entonces, hay que informarle siempre al pueblo con la cruda verdad, y si de pronto ese periodista no va más a fondo, o ya tocó el caso, Juan José, si ya se tocó el caso, la población, y aquí me dirijo a Vía El Salvador principalmente, ¿no? No, dice, el periodista tiene... No, no, señores. Más aún si hablamos de un periodista independiente, que pueden haber aquí seguramente varios colegas en Vía El Salvador, no siempre tiene que ser el periodista. Señoras y señores, ustedes también tienen que ayudar a fiscalizar, porque el rol principal de fiscalizar no solamente es del fiscal anticorrupción, no solamente es del periodista anticorrupción, no, fiscalizar, fiscalizamos todo. Y si tú ves que hay un periodista, ¿no? O X comunicador, no necesariamente en esencia periodista de Juan José, que te está informando con la cruda verdad, tienes que respaldarlo, porque eso, lamentablemente, a veces sufre nuestro amado Perú, y eso pasa a veces en cualquier parte, Juan. Bueno, dirigiéndome a los que están interesados en esta bonita carrera, que tiene que ver con el periodismo, se cae siempre... Bueno, el periodismo debe tener muchas inclinaciones, ¿no? Podemos ver periodistas de entretenimiento, podemos ver un periodista informativo, un periodista deportivo... Es amplio, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, las comunicaciones son amplias. Ahora, con el uso de las plataformas, de las redes sociales, es muy sencillo que tú puedas ser un comunicador, ¿no? Yo recuerdo mucho el comentario despectivo del señor Hildebrandt cuando se refería a los que no pasaron por la Bausat y Mesa, porque... Lo que le dijeron a Magali, ¿no? A Carlos. Mira, ¿por quién se hizo...? Mira, ¿a quién lo voy a decir yo, no? Porque yo he tenido por ahí también algún percance con algunos señores de Bausat, porque hay muy buenos, pero como toda institución siempre se salpica. La Bausat y Mesa, que es la universidad, es una de las mejores. Pero yo voy a... ¿Ahora universidad? Sí, ahora universidad, en paz descanse, y que Dios le haya perdonado todos sus pecados, no somos quienes para juzgar, ¿no? Vamos a ponerlo, vamos a hacer eso al procesado por corrupción en paz descanse. No, déjame decirle delincuente a don Alan García, que llegó a la Bausat y quien te habla fue testigo en ese momento. Estaba ahí Felipe Melgar, como muchos de los muchachos que estaban ahí. Y la Bausat nace, mira, con la ANP, el principal gremio más antiguo, o sea, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Pero, ¿qué sucede? Aquí me voy a atrever, doña Zuliana, la verdad, a mí me llega, si a mí mañana me quitan la credencial o no, el que es ese y punto. Miren, hay muchos colegas periodistas que no tienen la credencial de la Federación, no tienen la credencial de la ANP, por último, con eso no quiero decir que dejen de capacitarse, de estudiar, de tener el título, pero ya lo dije hace un momento, ¿no? Pero, ¿quiénes son algunos señores de la ANP y de la Bausat? Lo digo yo, ¿ya? Lo digo yo y con propia experiencia pasada ya por ahí. De que, de pronto, no, tienes que tener aquí el título, tienes que tener, el título sí o sí hay que tenerlo, pero lo que yo ya te decía, si tú no tienes, eso no lo digo yo, si no tienes ese 80%, ¿cómo crees que nació el colegio de periodistas, Juan José? ¿Tú crees que nació en la historia con los maras? Es la única profesión, ¿ah? Es como la del cantante, es como la del músico. Claro, la del músico. Ya, hay escuelas de música, pero es innato. Claro, claro. Con esto no digo que para ser médico no tengas que pasar por una universidad, no, igual vas a pasar por la universidad, pero repito, tienes que tener ese 80% de práctica. Por último, hay, como te decía hace un momento, chicos, que yo no sé quién ha sido su profesor en la universidad, que de pronto tiemblan con el micrófono frente a una camarita, cuando una camarita es, para los chicos que les gusta, es como estar conversando en casa. Claro, no, no, no. O sea, hacer uno mismo. Mira, una de las clases es en la Bausate. Ajá. Me dijeron, persona o personaje, y yo escogí persona. Persona, como estamos ahorita. O sea, usted, mi estimado que nos está viendo, señorita joven, que nos esté viendo, como es, usted dentro y fuera de casa, con sus virtudes y defectos, es lo que vende. Lógico que tienen que ser más las virtudes, bueno, lógicamente. Pero no sé si me estoy olvidando ahorita que me decías por lo de la Bausate. ¿Sí? Algo se le está yendo. Lo que pasa es que existe una, bueno, más que nada el señor Hilderman, ¿no? Ya. El señor Hilderman hablaba sobre que ahora como existen universidades de comunicación, eso es algo nuevo, ¿no? Ajá. Antes solamente estaba la Bausate y Mesa, que era un instituto, era como un... Ya, te comento, ejemplo clarísimo. Así es. Don Jaime Bailey, para todo el mundo, no es santo, me devoción, ¿no? Hay muchas, el señor hasta está con el psiquiatra. Pero eso sí, responde, responde en la función. Muy aparte, todos, todo el mundo tenemos defectos, ¿no? Pero, bueno, cada quien responde por cada quien. Pero lo rescatable, y como te decía este Juan José, yo me quedo con lo mejor. Jaime Bailey, cuarto ciclo, cuarto ciclo, escúchalo bien. Cuarto ciclo de Derecho de la Católica. Periodista en ejercicio, con el 80%. ¿Ya? ¿Quién lo ayudó? No lo... Busquen ustedes ahorita. Todo está ahí. Si no está en el Facebook, lo encuentran, no sé, en el YouTube, en el Google, no sé, ahí está. Van a ver la biografía, se toman, si le gusta el periodismo o que quieran saber un poquito más, ¿no? Periodista en ejercicio. Magali, ah, aquí viene el caso de Magali, fíjate, a quien en algún momento iba a redactar una nota y la psicóloga me desanimó para que no vaya. Mira, sucede que yo tuve un percance en la universidad, ¿no? Entonces, mira, yo nunca pensé tampoco a aterrizar en la Bausate. Tampoco, no digo que no se la recomiendo porque ahí están los mejores, pero a veces pasan situaciones complicadas. La Bausate se hizo bien conocida, Juan José, ¿tú sabías, por Magali? Muy aparte, ella es una mujer, una periodista muy querida, como también, ¿no? Y a los que no les gusta, por ejemplo, TV Procab, los que estamos hablando, nadie obligado. Esa es una de las opciones que hay en los medios de comunicación. Si no te gusta... Entonces, mira, regreso a Magali y a lo que ha dicho Hildebrand. Y a la Bausate. Esta señora... ¿Quién ha dicho que pase los avisos de la Bausate? Fíjate los implones. Algo por lo cual me hicieron una observación a mí como alumno. Tú aquí no eres periodista. Tú aquí eres... Y te lo dicen en una forma. Por eso, señoras y señores, chicos, ustedes, por ahí alguno que le guste el mundo de las comunicaciones o quiera ser periodista en algún momento. La educación no es el título. Si juntamos... Si juntamos la educación, que es la de tus papás, esa es la primera educación, y de pronto tu profesora o tu profesor en primer grado de primaria, segundo, esas son tus bases. Es tu trato más el 80% que tú sabes. Entonces, eso, eso marca la diferencia. Esa es tu educación. Pero, ¿qué le dijeron a Magali? Usted tiene segundo ciclo. Usted solamente ha venido acá porque tanto menciona a Bausate. Oye, ¿tú sabes cuánto cobra los millones que cobra TV por un aviso? ¿Y cuánto cuesta? O sea, mira, finalmente la señora respondió, ¿no?, en su momento y dijo, bueno, yo ya no voy a... Sí, le mandaron una, no sé si carta notarial, tendría que ir al archivo, pero le mandaron un aviso. Los señores en aquel momento que dirigían la Bausate, y le dijeron, ya no nos interesa, y la Bausate había vuelto a sonar un poco más con la señora Magali, con la colega Magali. Segundo ciclo de Bausate. Pienso yo que de pronto por ahí, si me mencionas, de pronto se dice el Máximo Balvarte, que su nombre lo inauguró en el Cerro El Pino, ¿no? Si subes el Cerro, bueno, yo no subo ni a Vaina, porque los choros ahorita te calatean por donde vayan. Mira, pero mira, en el Cerro El Pino está el nombre del señor César Gilan, hay que reconocerle sus méritos. De pronto, no sé si quizás en algo se equivocó, o usted está buscando ahí en los archivos, que encontró algo, pero habría que preguntarle al señor Gildebrandt, porque él nunca mencionó una universidad, y sin embargo es uno de los mejores periodistas. En los primeros decanos del colegio de periodistas, no sé si a quién iba, pero en Chiclayo no tenían el título. Repito, con esto yo no digo, señores, no se capaciten, no, 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 sí, tienen que estudiar, el título es importante. De pronto quieren llegar a trabajar con algún delincuente en Palacio de Gobierno. Si llega a ser presidente y quieren llevarse 25 mil soles, tienen que tener el título y pagar sus 10 soles para la colegiatura. ¿No? Lógico que cuando digo la palabra delincuente, no me estoy refiriendo a que si Juan José mañana trabaja en Palacio de Gobierno, al lado de, vamos a decir, que ya pronto ya sale, ya tiene que salir, el Perú una vez más se equivocó, se la pusieron en fin, nuevas elecciones están pidiendo, pero mira, y ahora quién va a entrar, ¿no? Regresando para no salirme del caso. Cuando yo digo la palabra delincuente y que ese chico, esa chica que ha estudiado periodismo, está con su título y está colegiado, este Juan José, y llega a Palacio de Gobierno, y llega a ser secretario, yo he ingresado a Palacio de Gobierno, me he comunicado con el secretario de prensa, mañana lo hace Juan José, porque estoy hablando con un colega, de pronto con alguien aquí que nos esté mirando, que quiera ser federado, ¿no? Y que reúna los requisitos para que pueda ser federado, ¿no? Porque hay que tener varios años también como, por eso te hablaba de la práctica, lo oficial. O sea, no es que cualquiera ahorita mañana va a la federación o a la ANP o cualquier, no, no, no. Las instituciones siguen siendo las instituciones lo que marca la diferencia, ¿no? En que a veces te vas a una institución y encuentras gente, como digo yo, buena gente y gente que no es tan buena gente. Pero regresando a lo de Gídera, Magali, a Dosate, mañana, si usted llega con su título, es colegiado a Palacio de Gobierno o al Congreso, usted responde por usted. Usted se está ganando sus 25 mil soles, señores y señoras, o sus 20 mil soles o sus 5 mil soles si es asistente de prensa, ya en Palacio, en el Congreso, pero con esfuerzo. Usted responde por usted. Claro. De pronto, no, lo quieren vincular en la organización criminal, ¿no? Lo quieren vincular en la organización criminal de Don Pedrito, ¿no es cierto? Y de pronto Juan José o Perico de los Palotes no está en la lista, ¿no? O sea, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que tener el título, hay que tener el título, pero hay una segunda opción, ¿no? Hay una segunda opción, que es que si tú tienes 8 años, 9 años, como digo yo, en términos, palabras populares, es en el ruedo, ¿no? Al torero se le ve en el ruedo, ¿no? El que canta, canta, mañana pasan acá a este pequeño estudio, hacen, ¿no? Él casi cantó, cantó y quedó, ¿no? O como dijo Virginia Capuñaga, Junior Polo, ¿queda? ¿Queda Juan José? ¿Tiene pasta o no queda? Sí, sí queda, en el primer piso del ascensor, ahora por donde sube Don Nicolás Lucas, ¿no? Etcétera, 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 y bueno, como te repito, yo mayormente he sido independiente, un periodista independiente, que ama su función, y que a veces uno se descuida, pues, este Juan José, por eso de pronto a veces nos puede faltar algo, quizás, lo importante es que gracias a Dios no nos falta la comidita, la salud, antes que la comidita, ¿no? Claro, la salud. Ya, ahí, antes de, ya, la salud, y la salud va con la comidita, pues, con la buena comida, como diría alguien. Con la alimentación. Claro, Juan José, así que yo estoy muy agradecido, estamos en plenas, este, ya elecciones, ¿no? de aquí este domingo 2 de octubre, en que, yo hablo claro, Juan José, cada quien tiene su estilo, ¿no? Bien, bien, bien. Y lamentablemente aquí en el Perú, yo, yo, yo considero, mira, la mayoría del pueblo peruano, aquí en Vía El Salvador, en Chiclayo, en Tumbes, en Tagne, en Arequipa, Apuno, Moquegua, ¿qué concepto tiene de los politiqueros? Si no le dicen delincuentes, le dicen ratas, ¿no? ¿Qué hay ahorita en el Congreso? ¿Cuántos millones se están levantando en el Congreso? Todo lo que está viendo ahorita el pueblo peruano en las noticias, ¿no? De pronto siempre el sur pone y saca, pero no sé qué está pasando, sube todo, sube, 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 y no es solamente por la pandemia, por la guerra de Putin y Ucrania, no, no, acá hay más, otras situaciones más, ¿no? Hay situaciones por arreglarlo, del gas, etcétera. Se vienen estas elecciones, Vía El Salvador, ahora parece casi una urbanización, pero, dígame usted, vecino o vecina, porque yo estoy unos días por acá, si de pronto usted agarra el cincel y la comba, Juan José, por ahí un vecino que tú tengas con este constructor albañil, y no hay fierro debajo de la pista, ¡ay, no! Dice que buena gente, el señor no sé cuánto, que me guiñó el ojo, me guiñó el ojo y luego el otro se turna. Lamentablemente eso es lo que le toca ahorita a Juan José al Perú, siempre elegir, lamentablemente digo yo, por el menos malo, o sea, por el menos choro. ¿No? ¿No? Porque Vía El Salvador parece urbanización, ¿no? Pero te escuché al inicio que dijiste, ¿la basura? Sí, bueno, son uno de los temas, ¿no? En realidad han habido otros problemas, como el gas también, por ejemplo, ¿no? Te rompen las pistas, y cuando quieren repararlas, le ponen pues cualquier tontería que no te dure ni un año, ¿no? Al cabo de un año ya los mismos carros, el mismo uso de la pista, ya se está rompiendo esa parte donde supuestamente lo habían reparado. Y quizás esa es una de tantas, ¿no? Otra podría ser el tema de la luz, otro puede ser el tema de las conexiones de agua, en fin. Son tantos problemas, ¿no? Claro, el tema está en que, como tú mencionabas al inicio, todos tenemos que estar vigilantes, ¿no? Todos tenemos que estar siempre cuidando, ¿no? Y mantener una postura crítica, objetiva sobre todo, ¿no? Para no caer en el amarillismo, ¿no? Que es un término que se usa mucho ahora. Además, hay otra cosa que también quizás el televidente, ¿no? O el cibernauta, debe de entender. Existen dos fuertes influencias que hacen del periodismo una carrera más difícil todavía. Una es la del crisis, la crisis económica, ¿no? Y la otra es la revolución del internet. Exacto. Entonces, todo esto hace que el periodista, porque yo creo que hay buenos periodistas, ¿no? Hay muy buenos periodistas, pero lamentablemente no hay buenos medios de comunicación. Fíjate, ahorita que mencionas los medios de comunicación, te había mencionado a Ingenio Máximo Capuñé de Salpán, ¿no? Claro. Ya. Dueño de corporación En Paz Descanse, cayó con la pandemia, ahora lo dije a su hija Esther, etcétera. Yo, la verdad, no he tenido, mi trato fue directo con el papá, los hijos a las justas de Ola, y a los demás ni lo digo, ¿no? Lalo y el otro chico, ya no me acuerdo sus nombres. Ya, bueno, en fin, mira, medios de comunicación, que ahora es más fácil por las redes sociales, ¿no? Pero, mira, un clarísimo ejemplo que viene del norte, es Hijina. Por hablar del lado, el lado bonito, ¿ah? El lado bonito de la noticia, ¿no? A veces soy controversial, el lado bonito, ¿ah? Porque como todos te dicen, siempre hay defectos, no vamos a mirar los defectos. Mira, sin primaria, anda a ver cuántas radios a nivel nacional. ¿La señora Copuñá? Claro, los hijos ahora dirigen, ¿no? De pronto aquí estoy con Juan José, y como ayer le hice una broma, o sea que, él es más muchachito, o sea que tiene una limosina afuera. No, pero mira, eso es esfuerzo, ese cariño, mira, ¿qué quiero decir con esto? Lo que le decía hace un instante, creo que está quedando clarísimo a los que vayan a ver, y si no nos ven mucho, bueno, ya veremos después de eso, pero mira, mira, no te preocupes, Juan José, mira, escucha, sucede que no necesitas pisar la universidad, a veces no se acaba todo con la universidad, hay tantos ejemplos en la historia, que no necesariamente a veces, ¿no? Con lo cual, repito, no quiero decir. No hay garantías, no hay garantías de que si tú vas a una universidad, a un instituto, o a cualquier casa de estudio, vayas a lograr tus objetivos profesionales, es la suma de varios factores, hay otras opciones, por eso te decía, Eugenio, mira, dueño, de qué, mira, cuántas rayos a nivel nacional, prende, ¿no? la FM, la calle, ¿qué te va? estamos haciéndola gratis acá, ¿no? Aunque ya está gratis porque ya están sonando, pero mira, este, caribeña, pero ¿dónde crees que nació eso? En un pueblito llamado Monsefú, Fexticún, que ahorita está en pleno 28, mira cuánto turismo recibe Lambayeque, Monsefú sobre todo, donde viene el grupo 5, Anécdota con Chico de Epegues, es muy bien, imagínate, ya, mira, Festival de Turismo de Monsefú, eso quiere decir Fexticún, ¿no? Entonces donde se promociona, este, la costumbre, la marinera, ¿no? Y ahí, o sea, de una M, de una raya distrital, imagínate cómo dio ese brinco, muchos dicen, no, es que, no, se metió a la droga, que lavó por aquí, y tuvo lavado de activos, que por ahí, por ejemplo, bueno, este, como diría, dijo un señor por ahí, en paz, descanse, si rescatamos algo, demuéstremelo pues, imbécil, le digo, ¿no? Hola García, ¿te acuerdas de esa nena? Pero mira, claro, tremenda nena, pero repito, con esto quiero llegar a esta palabra, que lo que cuenta es, este, el esfuerzo, o sea, claro, Felipe, mucho dirían la gana que le ponen, ¿no? Felipe, ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, ah, gracias, ¿por qué crees tú que la gente más se va por frecuencia modulada, que por amplitud modulada? Mira, ningún medio deja de sonar, todos siguen siendo sonados, igual suenan, claro, y tú has mencionado las redes sociales, tú estás ahorita con redes sociales, de pronto tú estás ahorita con una M, ¿no? Y muchos dirían, pero la M, ah, pero si la, la M está abajo, pero si, claro, pero si la pones en simultáneo, la M es una historia, no había FM, claro, si vamos a la historia, no había FM en los, en los 80 recién entra la FM, ya, a ver, para no equivocarnos, ¿no? Ya, pero era la M con la que nació la radio, ahora, si alguien ahorita acá en Vía El Salvador, tiene una frecuencia en AM, o quiere tener una M, en simultáneo la conecta con redes sociales, lo conecta con TV, postcat, en vivo, o, o X medio, ¿no? Se hace más sonado, ahora la M, llega con mayor potencia, mayor fuerza, cubre otro sector, no te olvides que cada medio cubre un sector, y también lo que te dije a un inicio, también depende quién es el locutor, el periodista que está al frente, porque es el que transmite emociones, porque hay gente que de pronto nos está viendo ahorita, y yo me, ¡ah! Felipe Mergar me cansó, me aburrió, y ¡jua! también, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Te llaman a, aló, TV, a los, este, rayos, no sé cuántos, ¿no? Entonces, y te hacen un mal chiste, ¿no? O de pronto te dicen, ¿sabe qué? Te llueve una, pero que ya no es ni crítica siquiera, ¿no? Te llueve de todo, es parte a veces de la función, pero, ¿qué le puede decir uno a esa gente? Bueno, señora, si no le gusta a usted, por ejemplo, este, radio tal, o radio cual, o no, ¿sí? Cambia de señal, pero regresando a la M, todo medio suena, este, mi estimado José, depende, usted sabe, como, depende de la oferta, diseño, creador, ¿no? ¿Qué creador, no? Así es. Creador, creador, ¿no? Y en el diseño está la creación, entonces, como creador que eres, tú sabes cómo vas a hacer sonar ese medio, y la gente se va a quedar lógica, mira, Radio María, está en AM, Radio María está en AM, como también está en FM, ¿tú crees que RFP ha salido de la AM todavía? Prenden la radio y creo que todavía sigue sonando en la AM, porque donde, de pronto hay lugares donde no llega, y la sonda rebota, ¿no? Con la del cerro rebota, ni el satélite por último, ¿no? Entonces, gracias, este, mi estimado, disculpen, estamos con un, este frío está terrible, ¿no? Miren, este, y la pandemia, Juan José, no nos olvidemos, ¿no? Aunque aquí estamos, creo, con, no sé si estarán con toda la vacuna, bueno, yo digo que cada quien sabe, ¿no? Cómo se está cuidando, pero, a cuidarse mucho, ¿no? Porque ya estamos en este mes, la gente comienza a moverse un poco más, y el virus también, espero no haber traído el virus tampoco, No, 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 pero gracias, mira, gracias, gracias a este medio muy importante aquí, en las redes sociales, que es, que así empieza, Creativa Manager, así es, y TV Procast, es este, el formato, o sea, la empresa es Creativa Manager, y el formato, este, de creación de contenido, nos estamos enterando al mismo tiempo con los conectados, claro, claro, no, está bien, está bien, en realidad estamos en el proceso de desarrollo y formación, a este medio de comunicación, y a todo este equipo que está aquí con, con todo, que es un buen estudio, este Juan José, ahí vamos, vamos, vamos muy bien, paso lento, como le fallece. El día Salvador va a tener, ya muy pronto, eh, lo vamos a dejar en ese muy pronto, va de suspenso, a un próximo periodista federado, que ya me ha dicho, porque para mí cuenta la palabra, así que, aquí hablamos de todo, con cariño, como dijo por ahí un cantante, queda grabado, queda grabado, y próximamente, no de repente solamente van a tener a uno, de pronto van a haber algunos más, que quizás se animen, acá también están estudiando comunicaciones, muy bien, entonces, este, de pronto ya, Vía El Salvador va a tener, quizás, unos, unos periodistas ya más federados, que lo, que lo puedan respaldar, un poquito, o un poco más, a Vía El Salvador. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a la gente, que se ha podido comentar, y acompañarnos, hasta este momento, muchísimas gracias, ya saben que nos pueden seguir, en todas las plataformas, también pueden vernos, en nuestra página web, www.creativamanager.com.p, Bueno Felipe, ¿con las últimas palabras? Gracias, gracias a Creativa Manager, y a todos los que vayan a ver, y vayan a querer compartir, y bueno, revisen por ahí, las críticas también siempre, van, van y vienen, de acá, y ya saben, aquí tienen a, a Juan José, a Juan José, Juan José Guamán Sánchez, y a todo su equipo, a todo su staff de prensa, para que, no solamente sirva, sirva Vía El Salvador, a este pueblo, tan bonito, con una buena vista, cerca María Reisa, María Reisa, cerca de la playa, sino para que sirvan, como buenos patriotas, al Perú, gracias Creativa Manager, gracias TV Postcat, nos vemos, será hasta una próxima, y saludos a la gente de Chiclayo, ¡ah! me olvidaba, mi norte querido, gracias, para Chiclayo, siempre mi más sincero cariño, y ya estoy aterrizando por allá, ya estoy aterrizando por Chiclayo, ya lo esperan, pero como antes, por la ambayeque, sobre todo en Olmos, sobre todo en Olmos, en Olmos, en Olmos hay un cariño, dos cariños, gracias, gracias, dos cariños, dos cariños, me refiero, me refiero a la gente, a la gente, bueno, nos vemos, gracias, chau, 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 chau. y, chau,